¿Qué significa Toro Verde? 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 lo voy por ahí, José Raúl José Raúl muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias venga a ser por mirada para que alguna vez nos vayan conociendo hola un poquito un poquito y por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Zuleika, gracias a tu moda. Pues sí, esto era una sorpresa para los chicos. Yo tengo una plataforma de lo que llaman moda sustentable y moda circular. Como bien han dicho al principio, pues la moda es un agente contaminante, es muy importante y que impacta mucho en el mundo. Y últimamente hemos creado a nivel de moda una tendencia de lo que es la moda circular y lo que significa que es básicamente la desconstrucción de materiales que han salido o descartado del mercado y volverlos a convertir en una nueva pieza. Entonces vamos a trabajar con los chicos pues este nuevo reto y que todos creamos una conciencia social de lo que el impacto, la moda y la sustentabilidad nos puede marcar de ahora en adelante y como futuro. y dejar eso como mensaje para las nuevas generaciones. El reto es simplemente si quieren buscar la materia prima que está acá y que muchos saben lo que es. El reto es hacer una pieza que vaya con su show en Mahon. O sea, ya no tienen todo el show conceptualizado, ya tienen que prácticamente crear una pieza que se integre a su pasarela y sea a base de Mahon. Puede tener 70% Mahon, puede tener alguna pieza para que hague complemento con las piezas de su show, pero esta es parte del reto que tendrán. Así que estamos ayudando a Flareta. No te preocupes, tenemos que sacar un patrón por ahí. Y así tenemos que proteger nuestro propio ambiente y que mejor manera que las nuevas generaciones que son las que están surgiendo se adapten y se modifiquen a lo que sería este nuevo movimiento de la moda. También quiero agregar rapidito que esta exposición va a tener una empezada con una exposición de los diseñadores que son los pioneros de la moda en Puerto Rico. Que fueron nuestros diseñadores incluso mucho antes de Carlos del Padre. Carlos del Padre de 70 años en la moda puertorriqueña. Probablemente muchos de ustedes no conocen de ellos y van a tener piezas reales de parte del Puerto Rican fashionista de Gnosis para que puedan saber nuestra historia, nuestro origen y el mercado de la industria de la moda puertorriqueña en apreciación, en una exposición de lo que son los pioneros. Los pioneros, a pesar de que hay muchos que ya han fallecido, aproximadamente unos 30 diseñadores ya han fallecido, tenemos también los diseñadores que tienen más de 30 años de experiencia en la industria que van a estar ahí presentando como parte de los pioneros en la industria de la moda puertorriqueña. Una pieza para que sean de la historia de todos ustedes y el conocimiento de cómo funcionó la moda en el siglo XVIII, XIX y XX en Puerto Rico. Y, bueno, lo que ha abierto a esta generación es que continuemos hoy aquí reunidos en el campo de la moda. Muchas gracias por parte de Puerto Rican fashionista de Gnosis y nos esperamos aquí.